No me voy a acostar esta noche sin saber estas 10 cosas que necesito antes de irme a la cama. Arrancamos con esto, Josecito. Dale. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, gente? Un tremendo placer estar con ustedes como cada noche en esto que es casi un late night. No me puedo dormir hoy sin yo saber estas 10 cosas. La primera, la número 10. ¿Por qué razón aprovechan que ya se van y le suben 2.80 a la gasolina? Explíqueme ahí, Danilito. Usted se va y calladito, déjese fundazo. Mañana sube la gasolina, 2 pesos con 80. El galón, 206 con 60 la premium. Así es que tú te quieres despedir de la gente, Danilito. La cosa número 9 que quiero saber es... Esta firma de Abinader. Oigan, miren la firma del nuevo presidente. Miren, 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 miren. ¿Qué firma más fea? Miren, miren. Parece que cuando la estaba haciendo, Raquel, la mujer, lo llamó. ¡Ey, Luis! ¡Luis! ¡Ey! Se asustó. ¿Qué tú te haces? No, tú vas aquí ensayando la firma. Deja eso así. Ah, pues está bien. Y la mandó así. Le dijo, Fulcar, toma, ve, llévate la firma. Y dale así. Porque eso no parece la firma de un presidente. Pero la de Danilito, miren, 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 miren. Eso es lo único que Danilito tiene bueno en la firma. Higiene de la Alta Gracia. Para él, pero de verdad. Cosa número 8 que necesito saber antes de dormirme. ¿Por qué será que Margot, Margot, Danilo, el ministro de Salud Pública, se están despidiendo como que se van a morir? Margot, entonces, lo de ella es un discurso. Y de Danilito, un discurso también. El próximo domingo, 16 de agosto, concluye un ciclo para la República Dominicana. Y para mí, como su vicepresidenta, han sido años de mucho trabajo. Esta es buena, entonces, despedirse de ahí. ¿Y Danilito? ¿Tú tienes a Danilito? Pues Danilito fue, eh, 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 eh. Se despidió también. Entonces, Danilito agarró un descuido ahí. Y aprovechó para despedirse. Miren, 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 miren. Miren, miren. Sin un solo día de descanso. La frente en alto se va. Espérate, espérate. Yo te aviso, Josecito, yo tengo que ir al cálculo. Yo estoy tirando los números Trabajé Más de 12 horas al día Sigue, que necesito saber la número 7 Antes de irme a dormir tranquilo El pleito con José Peguero Y Franklin Mirabal Por favor Es en serio ese el hijo Ustedes están a tiempo Ustedes están a tiempo De resolver eso Dice Peguero Póngelo para ver Para todos ustedes, miren a mi me gustaría Que el amigo Franklin Mirabal Mostrase una sola Captura de pantalla O una conversación Peguero no se va a quedar dado Que hay que demostrarle Que a él Que él aceptó soborno de Franklin Mirabal Para publicar En su página Y Peguero dijo que no, que una sola vez fue por publicidad Y dijo que va a llegar hasta la última consecuencia Que eso no se queda ahí Mientras tanto Franklin Mirabal anda con coronavirus por ahí Que no sabemos si es verdad Porque como farandolero al fin Pero no se puede dudar No se puede dudar Por eso con la salud no se debe jugar Pero Franklin Mirabal Es un sonido que tú te estás buscando Con Peguero De por Dios Ya habló Danabel habló Y dijo Que si ella abre esa boca Va a soltar todo Y puso un tweet ahí donde dijo Si yo hablo Mejor que Busquen oficio Porque si yo hablo La cosa número 6 Que necesito saber Disney Plus Viene para la República Dominicana ya ¿A qué? ¿A qué? Si ya tenemos Netflix Ya aquí tenemos Netflix Y Netflix ya es Y ya está harto de Netflix Estamos Pero es la competencia Disney Plus Del streaming Es por ahí que vienen películas de Disney Y se van a entrenar por ahí Toda la mañana por ahí También está Prime De Amazon Esos son los tres Los tres servicios De mayor Bueno de hecho Netflix YouTube Disney Plus Hulu Y YouTube Son los tres Los cinco Que más se ven De streaming A nivel mundial El 75% Lo tiene Del mercado Lo tiene Netflix Para que ustedes vean Como esa vaina Y empezó como un relajo Esa cosa De que mandando películas A domicilio Y después de ahí Ah Para que ustedes vean La cosa número Cinco Que necesito saber El PLD Oigan esto El Tribunal Superior Electoral Le ha quitado dos diputados Al PLD Y se lo mandió a uno Al PRM Y otro Para el PHD Pero Tribunal Superior Electoral El PLD Que está Dejortado Que Que mejor Hay que Hay que poner el oxígeno Le llevan dos diputados De los 76 Que tenía Ahora tienen 74 Así no Pero Pero ¿Y qué sale Que le ha dejado Danilo A este PLD? Eso fue por Barahona Por ahí El asunto Tres cosas La número cuatro Que quiero saber Antes de dormirme ¿Quién fue Que le dijo Al Alfa? ¿Quién fue Que le dijo Al Alfa Que él podía Ya representarnos Nosotros El premio Lo nuestro Como el chavo Con corbata Pero yo quiero Que ustedes vean Esta cuestión Una bermuda Ancha Con una corbata Que Ivy Queen Ivy Queen le dijo ¿Qué clase de pinta Esa muchachos? Muchísimas Y buenas noches A todos Primero que nada Buenas noches Alfa Buenas noches ¿Qué clase pinta? Yes Si tan solo Señores Pudiéramos Hacer que la paz La inclusión Y sobre todo Men, men, men Quiero ¿Pero qué clase De pinta es esa Muchachos? Le dijo Ivy Queen Y es que loco Este muchacho Que va para allá A representar a uno Y que Es como Parece Y así es que tú Quieres Que el más internacional Dañando la imagen De uno para allá Número tres ¿Qué quiero saber Antes de dormirme Para dormir tranquilo? Esta mansión De Jennifer López L. Rodríguez Que compraron En cuarenta millones De dólares San Pedro De Macorí Doce baños ¿Para qué? Eso lo compraron En un sitio Que se llama Star Island De Miami Donde Vaya que es rico Nada más Una vaina Que es rico Nada más Mira ahí A donde se ve Mira, mira, mira Mira la mansión Ahí, mira, mira Pero ¿Para qué tan grande? Bueno Bueno, en el caso De J. Lowe Para el trasero De J. Lowe Ahí sí No cabe en la piscina No cabe en la casa Nada más Sí Ay, di gente De la alta gracia Di que Di que dos se van Ahí viven los ricos Ahí viven los Estefan Ricky Martin Talía Tienen mansiones ahí En Star Island De Miami Vamos arriba Ven Yo no sé Para qué Pero los ricos Son los que No encuentran que hacer Con los cuatro Número dos Cosa que yo Quiero saber Antes de dormirme Rafi Pina Si hubiera sido Con una pistolita Que te agarra Y no hay nada Pero un arsenal Un material bélico Que tú tenías En tu casa Metido Oye Y era John Wick Que tú le ibas a vender Todas esas armas Que tú tenías Mira que tenía Oigan Oigan esto Que tenía Oigan Una Glo Modelo 19 Calibre 9 De 9 milímetros Una pistola Smith & Wesson Modelo SD40 Y decenas De municiones Para un pistola Calibre 40 Municiones Para pistola Calibre 5.7 Así como Rifle Y escopeta Vamos a ver Que dice Que fue lo que dijo Rafi Pina Que él va a dar la cara Él dijo que él se va a levantar De esta Que él está impuesto A caer A levantarse Que esto es una más De las cosas Que le han pasado Mira a ver Que dice Rafi Pina Ahí Está por ahí Mi gente Aquí reportándome Responsablemente Me encuentro Me encuentro tranquilo A todas esas personas Que me han escrito A todas esas personas Que han leído Han visto la noticia Quiero que sepan Que Ya 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 La última cosa Que necesito saber Antes de Tirarme A la cama Hoy Es Chelocha Le están buscando La boca Señores No le busquen Esa boca sucia Que tiene Chelocha Que es el rapero Más plebe Que yo había escuchado En la historia De la plebidad Señores Le están buscando La boca Y él tiró un videito En las redes sociales Ahí que yo no lo puedo poner Aquí porque Se callo tú Se callo Yo voy a poner un ching Nada más Yo voy a poner un ching Nada más Pero es para que tú Te lo lleves por ahí mismo Josecito Y nos encontramos En el próximo encuentro De estas 10 cosas Que yo necesito saber Para Antes de dormir Entonces Por fin ¿A quién que le va a tirar A Chelocha? ¿A químico? ¿O al lápiz? Déjame ver qué fue lo que dijo ahí Pero te lo lleva Ahí va a empezar Así Mala palabrosa Enchiquiteado Yo voy a estar hablando Para que no se oiga bien No tú lo puedes dejar Que yo voy a hablar Arriba de él Para que no se oiga Y yo voy a estar hablando Ahí encima de él Mira Voy a hablar alto Para que no se oiga Enchiquiteado Lo que él va a decir Te vuelvo a dar como Nunca te ha andado Tú pa' vida Ahí está recreando Vamos a hacer que yo lo mate en droga Vamos a hacerle a entender A la pia Y con relación a Palin Que no debe de decirlo Yo estoy hablando alto Para ver si por favor No se oye Por favor si no se oye Lo que él está diciendo Porque está haciendo Mucha mala palabra Porque yo quiero Hacelo así ¿Qué va a hacer que Cuega el micrófono Ponete tigre Le están buscando la boca Pero que no se oiga No quisiera que saliera Porque si se iba a lo ver Ok Estoy tapándole el audio Para que no se oiga Lo que él está diciendo Porque el tipo es loco Ha tronado de verdad Y si Y si Míralo y míralo Ahí viene Y YouTube No me censure este video Por eso Señores Nos encontramos mañana Llévatelo josecito Adiós Me siento indignado Ha sido un aburro Encerro ¿A ti no te ha dado eso? Pues en hablador ¡Oh! U rename Gracias por ver el video.